Y lo hicimos de nuevo y volví a sentir La gana y arriba todavía me muero por ti Y lo hicimos de nuevo y volví a sentir La gana y arriba todavía me muero por ti Y lo hicimos de nuevo y volví a sentir La gana y arriba todavía me muero por ti Y lo hicimos de nuevo y volví a sentir La gana y arriba todavía me muero por ti La gana y arriba todavía me muero por ti La gana y arriba todavía me muero por ti La gana y arriba todavía me muero por ti La gana y arriba todavía me muero por ti La gana y arriba todavía me muero por ti